Buenas tardes a todos, estoy feliz de tener el gusto de formar parte de la selección de nutrición dentro del canal del Magister Aníbal Guerrero. El día de hoy vamos a hablar de un tema de relevancia social porque enfoca el sector alimentario y es el etiquetado de advertencia nutricional en la parte frontal de todos los alimentos envasados y pre-envasados. Definitivamente vamos a continuar hablando cada mes de temas relevantes de la parte alimentaria y agroalimentaria enfocando en los derechos de alimentación de la población panameña. El día de hoy vamos a hablarles acerca del anteproyecto de ley 317 que enmarca el proyecto de ley 265. Esto fue dado a lo que es la asamblea de Panamá y puesto como anteproyecto esperamos todos los profesionales de la salud principalmente del ámbito nutricional que sea favorable y pueda llevarse a cabo para que cada panameño tenga conocimiento básico y sencillo de cómo es la alimentación que está llevando a sus hogares. Y para eso vamos a enmarcar el tema de la malnutrición, por qué nace este proyecto de ley. Definitivamente la malnutrición está presente en nuestro país. Tenemos diferentes tipos de alimentación inadecuada por exceso o por deficiencia. En este caso la parte de exceso está dada a enfermedades como sobrepeso u obesidad que son la madre de enfermedades crónicas no transmisibles, la primera causa de muerte en el país. Y por ende estamos viendo que cada año afecta más a niños y adolescentes y necesitamos crear planes activos para mejorar y mitigar esta gran problemática. Y este anteproyecto es una base que está formada. El proponente es la suplente Yaidelis González, quien es suplente del diputado Edison Brose y pues se creó esto como un anteproyecto para mejorar esta problemática. Las empresas alrededor del mundo y no se escapan aquí en Panamá están enfatizadas en mirar qué es conveniente colocar dentro de los alimentos. Sin embargo, la fecha de expiración no es el único de los datos que el panameño necesita para comprender cuándo no consumir un alimento y cuándo consumirlo moderadamente, más diariamente o no consumirlo en este caso, porque hay algún tipo de complicación. Entonces, se quiere de que el etiquetado frontal tenga una advertencia para que el panameño comprenda cuándo es alto y qué ingredientes contiene ese producto que puede consumir. Referente a la dieta que puede llevar, porque conocemos que aquí en Panamá las enfermedades crónicas no transmisibles tienen un alta en la prevalencia y esto es producto por un alto consumo en productos como lo son azúcares, altas en calorías, grasas, grasas saturadas y efectos de ingredientes que tienen un potencial dentro del metabolismo del organismo. Aquí vamos a ver temas importantes como que nos menciona los artículos dentro de este decreto de anteproyecto de ley. En el artículo 1 vamos a ver la presente ley tiene como fin implementar y regular el etiquetado frontal de advertencia nutricional en los envases y o empaques de productos alimenticios procesados pre-envasados para el consumo humano con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de la población panameña. Es la primera finalidad. En el artículo 2 vamos a ver que la presente ley deberá ser cumplida por todas las personas naturales y jurídicas que importen, fabriquen o comercialicen algún tipo de producto alimenticio procesado pre-envasado dentro de nuestro territorio nacional. En el artículo 3 vemos que los envases o empaques de productos alimenticios procesados pre-envasados para el consumo humano deben llevar impresos en la parte frontal de manera visible, legible, el etiquetado de advertencia nutricional el cual deberá ser separado del etiquetado de contenido nutricional. Cuando vamos a los supermercados vemos de que todo producto tiene en la parte de atrás los datos nutricionales sin embargo muchas personas no conocen la forma viable de leerlos y al estar en la parte de atrás muchas veces no les dan mucho hincapié en mirarlos o leerlos. Estando en la parte frontal vamos a tener un mejor enfoque de qué tipo de alimento estamos consumiendo y si esto es de verdad adecuado para nuestro consumo de manera regular. En el artículo 4 vemos que el etiquetado frontal de advertencia nutricional sugiere que mencione alto en. ¿Cuáles son los alimentos? Definitivamente hay alimentos que son altos en calorías. ¿Por qué alto en calorías? Porque los ingredientes tienen una proporción muy alta porcentual. En este caso mencionan que las calorías por un valor igual o mayor a 275 por cada 100 gramos. Azúcares totales por un valor igual o mayor al 10% del total de las calorías del producto. Que el 30% del total de las calorías igual o mayor dentro de las grasas totales pues se ha llevado como un valor alto en grasas y que las grasas saturadas con un valor igual o mayor al 10% de las calorías totales de ese producto. Con respecto al sodio que podemos mencionar que sea igual o mayor a un miligramo por cada caloría. Esto sugiere a que la persona conozca cuán elevado es un producto en azúcares, en grasas, en grasas saturadas y en sodio que obviamente eso se transcribe a un producto alto en kilocalorías. Entonces dentro de este patrón el consumidor puede asumir que ese producto puede ser llevado en qué periodo de tiempo dentro de su casa. No es igual los requerimientos nutricionales de un adulto a un niño. Entonces muchas veces dicen no, aquí hay solamente 75 kilocalorías por dar un ejemplo, pero solamente en un cuarto de taza y el producto sugiere hasta dos tazas. Entonces todas estas cosas el nutricionista dietista puede crear un estado de educación nutricional para llevar un mejor conocimiento a la población panameña. En la parte número 2 de este etiquetado frontal de advertencia nutricional que diga la palabra contiene. Aquí es importante enmarcar de que debe colocar sin preso en los envases o empaques de aquellos productos que contengan endulcorantes artificiales. No existe dentro de lo que es la regulación de educación nutricional cuáles son las contraindicaciones de los endulcorantes artificiales que en países europeos muchos de ellos pues han sacado del mercado. Y también que contenga, que mencione, contiene grasas trans, también y o cafeína. En la manera muy personal y también aunando en la parte profesional quiero aportar a esto de que los productos transgénicos sean incorporados porque todas las poblaciones tienen que tener un hincapié en que están consumiendo productos naturales o de bases naturales o están consumiendo alimentos manipulados biológicamente. Esto es importante considero yo llevarlo a la población dentro de lo que es el etiquetado nutricional para que la persona esté anuente a lo que está consumiendo. Dentro de lo que es el etiquetado nutricional existen estos ocho puntos los cuales voy a mencionar que tiene que estar en la parte frontal de estos alimentos o productos envasados. En este punto está que diga alto en calorías, alto en azúcares y alto en grasa. También alto en grasas saturadas, alto en grasas trans, alto en sodio, contiene endulcorantes no calóricos artificiales y contiene cafeína. Estos puntos nos van a ayudar a que la población de una manera más sencilla conozca que está consumiendo altas de algunos ingredientes que pueden ser perjudiciales a su salud porque aquí tenemos que llevar a la realidad panameña. La realidad panameña es que las crónicas no transmisibles tienen gran prevalencia y que las tasas de mortalidad llevan a personas a morir cada vez más a edades tempranas, productos de diabetes, productos de hipertensión, productos de enfermedades cardiovasculares que son prevenibles. Y a través de la alimentación lo podemos lograr. Los nutricionistas dietistas estamos empapados en que se cumplan las leyes en nuestro país, de que la población tenga una educación adecuada y que cada vez más podamos llevarla a nuestros niños. Por tanto, este anteproyecto de ley sugiere a instituciones en el ámbito educativo, en temas de primaria, premedia, media, para que ellos puedan regular esto dentro de las instituciones educativas. Y esto pues conlleva a que no permitan que ingresen alimentos que tengan estos requerimientos como sean predispuestos. Que generalmente podamos cumplir lo que digan kioscos saludables dentro de nuestras instituciones, que es la que contienen a nuestros niños desde edades muy tempranas y ellos pues tienen jornadas muy extensas. Entonces lo que ellos puedan consumir en estos periodos de tiempo, en las escuelas, en los colegios, pues va a tener una incidencia en que puedan prevenir y se mitigue más el riesgo a desarrollar una enfermedad crónica no transmisible. Ya la parte hereditaria está, sin embargo, cómo es la alimentación de esos niños va a marcar una pauta en que puedan prevenirse enfermedades crónicas no transmisibles. Es lo que podemos tener en consideración todo el gremio de salud. Estamos empapados en que Panamá sea un Panamá preventivo y que a través de una alimentación adecuada, en donde se cumplan los requerimientos básicos nutricionales dependiendo cada edad, esto va a mejorar la salud alimentaria de nuestro país.